Les contamos ahora una historia real, una historia que ha pasado de verdad, pero que parece de película. Román, un niño británico de cuatro años, salvó la vida a su madre usando Siri, el asistente de voz del teléfono móvil iPhone. Gracias a esta aplicación y a la intervención del pequeño, la policía pudo enviar una ambulancia y atender a tiempo a la mujer. Román Sharma, de cuatro años, estaba en casa con su hermano gemelo Samuel, cuando su madre sufrió un desmayo. No dudó en coger su móvil, lo activó poniendo el dedo de su madre inconsciente y pidió a través de la función Siri que llamara a la policía. Le dije, llama al 999 y la policía y los médicos vinieron. Pero la conversación que mantuvo con emergencias a través del teléfono fue mucho más larga y, por supuesto, clave para que en 13 minutos llegaran las asistencias a su domicilio. Hola, policía, ¿cuál es su emergencia? Hola, soy Román. ¿Dónde está tu mamá? Está en casa. ¿Se puede poner mami? No, está muerta. ¿A qué te refieres cuando dices que está muerta? Que está cerrando los ojos y que no respira. Vale, ¿sabes dónde vives? A partir de ese momento, Román dio todos los detalles de su casa, situada en Croydon, al sur de Londres. Una ambulancia llegó en pocos minutos y las asistencias consiguieron reanimar a su madre, Claudia. Trasladada a un hospital, ya ha sido dada de alta. Una historia con final feliz que para Román y Samuel no ha sido otra cosa que un juego divertido con el móvil de mamá. Un saludo. Gracias.